Desde Cinefilos te acercamos los estrenos que arribarán a la plataforma de Netflix durante el mes de mayo. Arrancando con las series y a partir del primero de mayo, una de las producciones más esperadas es Hollywood, que tiene detrás de su creación al famosísimo Ryan Murphy, aquel realizador de series como Glee, American Crime Story y American Horror Story. La misma va a estar ambientada en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y va a seguir de cerca la vida de un grupo de aspirantes a cineastas, actores y actrices que intentan triunfar a costa de lo que sea dentro del mundo hollywoodense. El primero de mayo también arriba la serie argentina Casi Feliz, protagonizada por Sebastián Buanreich, que va a narrar la vida de un presentador radial con relativa fama que intenta reencauzar su existencia después de una separación dolorosa. Valeria llega al 8 de mayo. La misma narra la vida de una escritora sumida en una profunda crisis existencial y profesional que necesita más que nunca el apoyo y los consejos de sus amigas más cercanas. Está basada en las novelas de Elizabeth Benavent. Muertos para mí, arriba con su segunda temporada a partir del 8 de mayo. Con nuevas visitas y la detective Pérez pisándole los talones, Jen y Judy deben unirse más que nunca para esconder el gran secreto que ocultan. De Eddie llega el 8 de mayo. En el corazón multicultural de París, el dueño de un club de jazz en aprietos debe lidiar con problemas económicos y personales y con los peligros propios de la ciudad. White Lines llega el 15 de mayo. La misma narra la vida de una mujer que deja su apacible existencia en Manchester para dirigirse hacia Ibiza a investigar las causas de la muerte de su hermano. Chichipatos llega el 15 de mayo. Durante la fiesta de un capo de la droga, un mago lo hace desaparecer, pero no cuenta con el escenario de que luego no lo puede traer de regreso. Selene Sunset llega el 22 de mayo. Esta es la temporada de Oz de este reality que sigue las vidas privadas, los acuerdos exorbitantes y a los clientes de alto perfil de los agentes inmobiliarios más elitistas de la ciudad de Los Ángeles. Dinastía arriba con su tercera temporada a partir del 23 de mayo. La nueva versión de la icónica novela sigue a dos familias norteamericanas y multimillonarias dentro de Estados Unidos. Dentro del catálogo de películas disponibles a partir del 1 de mayo, contaremos con títulos tales como Batman vs Superman, aquella que narra el enfrentamiento entre dos de los personajes más icónicos y populares de la DC Comics. Mientras que en Ciudad de Gótica se debate acerca de la clase de héroe que la ciudad merece, un enemigo externo amenaza o pone en jaque la existencia de la humanidad, aquello que obliga tanto al Hombre de Acero como al Caballero de la Noche a limar asperezas y a unir fuerzas en común para enfrentarse al mismo enemigo. Si supieras, arriba también el 1 de mayo. Nos cuenta la vida de Ellie, una tímida alumna o chica 10 que ayuda a un atleta llamado Paul a cortejar a la chica de sus sueños. Su improbable amistad se enreda cuando Ellie descubre que también está enamorada de ella. Señora de asesina en serie, también arriba el 1 de mayo. Cuando encarcelan a un médico por una serie de estremecedores asesinatos, su leámbil mujer se dispone a cometer un crimen idéntico para probar su inocencia. Todo el día y una noche, también arriba el 1 de mayo. Mientras cumple la cadena perpetua, un joven reflexiona acerca de las personas, las circunstancias y el propio sistema que lo condujeron hacia un trágico destino. Sí, mi amor. Llega el 6 de mayo. Un novio sorprendido debe demostrar su amor y fidelidad cuando su pareja decide terminar la relación después de sospechar que el mismo la engaña. 18 regalos arriba el 8 de mayo. Una madre embarazada que padece cáncer terminal deja 18 regalos para que su hija reciba cada uno de ellos el día de su cumpleaños hasta alcanzar la mayoría de edad. La otra Missy llega el 13 de mayo. Tim cree que ha invitado a la mujer de sus sueños a un retiro de trabajo en Hawái. Pero se lo ha pedido una chica con la que tuvo una cita para el olvido. Te quiero, imbécil. El 15 de mayo. La vida de un treintañero queda patas para arriba luego de que en el mismo día pierde el trabajo y a su novia. Dos tórtolos llega el 22 de mayo. Una pareja en crisis, implicada por accidente en un complot homicida debe limar asperezas para probar su inocencia y hallar al asesino lo antes posible. A partir del 26 de mayo arribará a la película de terror Annabelle aquella que actúa como spin-off de la famosa película de terror El Conjuro. La misma narra la vida de un joven matrimonio a la espera de su hijo primogénito que ve alterada su existencia con la llegada de una muñeca antigua y endemoniada. La Corazonada, arriba el 28 de mayo. Una novata, representada por Luisana Lopilato y un detective, encarnado por Joaquín Furriel investigan el asesinato de una chica de 19 años. La principal, sospechosa, su mejor amiga.